Una vez más se viene a demostrar en el fútbol, por la experiencia que uno tiene como jugador y como entrenador, de que a partido único a 90 minutos la diferencia de puntos no existe. Y una vez más, gracias a estos grandes futbolistas que tenemos, profesionales de Oviedo, le damos una alegría muy grande a la afición, el equipo sigue líder y por lo tanto costándonos mucho el partido por un buen planteamiento de Marino, méritos de ellos, se han logrado tres puntos valiosos para seguir en la pelea que es larga, que vamos semana a semana, que el equipo pinta bien y que bueno, disfrutaremos hoy y ya mañana empezar a pensar en la lealtad. Es verdad, llevamos una línea muy positiva de resultados y juego y no es fácil, la verdad que sumar 14 partidos sin perder es una trayectoria importante que muchas veces lo que lo estamos viviendo no lo valoramos y por ahí el de afuera dice, oh, Oviedo, 14 partidos son interesantes. Vamos a seguir así, en esa línea de competitividad, entrenando durante la semana fuerte para competir mejor los fines de semana y ahora nos viene otro rival asturiano al cual respetamos mucho y vamos a su casa con la máxima ilusión de sumar. El Marino lo planteó bien al partido, replegados, respetando mucho a Oviedo, era normal, hicieron lo que debían hacer, no dar espacios, achicar todo, tuvo acertado la línea defensiva, su portero hizo unas dos paradas interesantes, entonces, bueno, ellos, los rivales utilizan la tática que más convenientes creen, nosotros tenemos que adaptarnos a lo que hay enfrente y por lo tanto no me gusta nunca enjuiciar al rival, cada uno hace lo que le parece, conociendo a su plantilla lo mejor posible y nosotros, bueno, en el Tartiere nos vamos a encontrar que hay equipos replegados y tenemos que jugar contra esa reducción de espacios que, bueno, tenemos que buscar la manera de asociarnos y de crear las máximas ocasiones de gol para después, bueno, la gente de buen pie que tenga la buena definición. No cabe duda de que estamos todos muy responsabilizados con la trayectoria de la Oviedo y yo no soy de hierro, soy humano y siento mucho, entonces, por lo tanto, queremos que la Oviedo siga sumando puntos y que esté en el liderazgo por merecimientos propios. Bueno, a medida que van pasando los minutos y no llega el gol, el equipo rival para el partido, si el árbitro no soluciona ese tema, pues es cosa de él que debe solucionarlo, te entra la responsabilidad porque son tres puntos en casa muy importantes y nosotros queremos seguir dándole a la afición alegría, entonces uno se siente muy responsabilizado, muy comprometido con esta institución y con su gente y no cabe duda de que, bueno, a medida que pasan los minutos y no llega el gol, pues buscamos variantes, buscamos situaciones de futbolistas que nos puedan aportar algo en el transcurso del juego. Algunas veces te salen bien, otras veces no te salen, pero bueno, siempre intentando buscar lo mejor para la Oviedo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!